Arrancamos la segunda hora de enlace universitario. Lo hemos comentado en varias oportunidades en estos meses. El IIB, el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, está cumpliendo nada más y nada menos que 40 años. Lo viene celebrando durante todo el año con diversas actividades. Una muy destacada tiene que ver con diversas charlas que se dan aprovechando la virtualidad para tocar distintos temas, diferentes temas. Y esta no es la excepción. En un ratito nada más, por eso no queremos robarle mucho tiempo, en un ratito nada más va a estar conversando a través de las plataformas del Instituto de Investigaciones Biológicas el doctor Fabricio Bagliarini. El rol de la ciencia y la comunicación científica en tiempos de COVID-19. Vaya que Fabricio es la persona indicada en estos momentos, con su laburo en redes sociales, con su laburo en la pandemia. Es un investigador, pero con una tarea de divulgación muy importante. También participando de espacios como Chequeado.com o Filo News. Bueno, vamos a conversar un poco con Fabricio de ese gran desafío que tiene la Universidad Pública Argentina y la ciencia en general. Cómo hacer para comunicar y comunicar bien. Fabricio Bagliarini, qué gusto que estés en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Fabricio, sos un divulgador científico, además de un investigador científico. ¿Te puedo definir así? No, soy un investigador que intento comunicar con mis invitaciones cosas que me interesan, pero no me dedico a la comunicación científica porque no me formé para ello. O sea, cuento lo poco que sé de la manera más simple que encuentro, pero no soy un comunicador, soy un investigador. Bien, ¿y por qué empezaste a comunicar? ¿Hubo alguna bisagra, algún disparador, no sé, antes, después de la pandemia? ¿Por qué comunicar? Si de golpe como investigadora estás haciendo lo tuyo, estás en laboratorio y se cumple esa tarea de investigador. Me parece que el rol que tiene la ciencia, o la ciencia es ciencia cuando llega a la sociedad, o sea, cuando la podemos entender todos y todas. El rol que tienen los investigadores, casi por defecto de sacar papers, los papers, la mayoría están en inglés, son muy técnicos, están focalizados en un grupo pequeño de personas que son las que les interesa ese tema. Pero bueno, también la sociedad se tiene que enterar que esas publicaciones existen, se tienen que enterar de los conocimientos. Entonces, ahí el rol del investigador, de la investigadora, de las personas que nos gusta la ciencia, se desdobla. Y tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de que esa información llegue a la sociedad, porque cualquier información es vital. O sea, en tiempos de pandemia, y no solamente en tiempos de pandemia. O sea, la ciencia es hermosa y está buena que se comparta y que la gente la pueda comprender y que también accione en base a ello. O sea, qué sociedad queremos, básicamente queremos una sociedad que defienda el conocimiento científico, que empuje para que las políticas públicas estén basadas en evidencias científicas. Así que bueno, ese es un poco el rol. Fabricio Bagliarini es biólogo, egresado de la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado y un posgrado en la Facultad de Medicina de la UBA. Es investigador del CONICET. ¿En qué instituto está, Fabricio? Yo estoy en el Instituto del IBCN, de Biología Celular y Neurociencias, que está en la Facultad de Medicina de la UBA. La tarea en radio, como columnista, en diversas radios, ¿no? Puede ser Radio Con Voz, Nacional Rock, hablábamos de, mencionaba Filo News, porque me parece que es un fenómeno informativo y comunicacional muy fuerte que está teniendo hoy en las redes sociales. ¿En qué momento de tu vida académica nace? ¿Cuándo arrancás a hacer radio? Básicamente, o sea, nunca tuve deseos de comunicar, fue todo medio de casualidad. Yo lo que quería hacer era contarle los resultados científicos que había tenido en seres humanos y quería hacer un experimento en medios hace mil años, no sé, hace como siete, ocho años. Y le mandé un mail a un montón de periodistas y el único que me respondió fue Mario Pergolini, que se entusiasmó muchísimo. Así que fui al programa, hice el experimento y se interesó tanto por las temáticas de ciencia que a partir de ahí comenzó todo un trabajo en el programa. En principio, al principio, hacia columnas, después empecé a hacer videos. Después, en los últimos cuatro años, estuve ahí en la mesa como uno más, haciendo investigación. Y después, gracias al proyecto que llevó Mario, empezamos a hacer Filo News, hace tres o cuatro años, en una sección de ciencia de llamada Portón. Así que desde ese lugar, empecé. En principio, gracias a la visión de Mario, porque yo en carpeta no lo tenía. Bueno, Fabricio, y no sé cómo te fue con el experimento humano, pero sí experimentaste que de cien consultas a periodistas, por ahí te contesta uno. Más o menos. No, lo que quería experimentar era que la sorpresa, algo que yo tuve en mi doctorado, era que las situaciones sorpresivas se guardaban con más fuerza, digamos. Así que lo que hicimos fue un experimento donde en el programa decían que iban a estrenar un tema de una banda de rock, creo que se llamaba, la banda era ACDC, hoy no me acuerdo. Y en vez de pasar un tema de ACDC, pasamos un tema de Gardel. Y la gente se puto loca. Y nadie dijo nada. Y evaluamos la memoria al día siguiente. Y nada, le fue súper bien. Al final, ese trabajo en Nut, yo perdí la computadora y perdí los datos. No. Y no lo pudimos publicar, así que fue un bajón para mí. Bueno. Y a partir de ahora tiene todo en la nube, Bagliarini. Sí, sí. También fue aprendiendo eso. Fabricio, somos muchos los que laburamos en medios en las universidades autodidactas y vamos aprendiendo a los tumbos y ha costado mucho y cuesta mucho algunas veces con el científico, con la científica, llevarlo al medio. Y el argumento es, mirá, yo estoy trabajando acá y la verdad que esto es muy complejo para explicarlo en la radio. ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, a mí me encanta como tratar de integrar a la comunidad científica dentro de los medios. La suerte es dispar. Lo que sí, lo que a mí me pasa es que cuando se me evalúa desde la parte académica, el sistema científico no le gusta mucho cada divulgación, así que ahí no tengo tanta suerte. Pero sí tengo suerte en convocar y hacer actividades donde puedo involucrar a otros colegas. Tengo con otros colegas una ONG que se llama Educando al Cerebro. Así que hacemos eventos. Antes de la pandemia estuvimos en Mar del Plata. Así que desde ese lugar tengo muchas satisfacciones porque trato de ayudar y colaborar y que las experiencias que yo viví las pueda, no sé, acercar a otras personas, a que se interesen por la comunicación científica, a que es importante. O sea, darte cuenta que la sociedad las recibe, sacando las situaciones de pandemia, pero las recibe con muchísimo agrado. Así que, mirá, me ha ido bien por todo. Fabricio, ¿has trabajado o participás de vez en cuando en Paca Paca? Y si es así, preguntarte si los chicos, si los pibes, si las chicas, por ahí la tienen más clara que nosotros y la entienden más rápido a la divulgación de la ciencia. Sí, y hace unos años, ya no sé cuántos, creo que cuatro o cinco años, hice dos temporadas de un programa llamado Neuroqué, que actuaba de mí mismo, porque actor no tengo nada. Y la gracia del programa era enseñarle a una nena cosas de neurociencia. Y, no, fue increíble, la experiencia fue hermosa. ¿Por qué? Porque, o sea, fue hermosa desde todo sentido. Primero porque generé un vínculo con la actividad de este momento, que se llama Uma, que casi hoy es como si fuese mi sobrina después de grabar tanto tiempo. Y después era hermoso porque iba a las, no sé, estaba en la calle, en las plazas, y un montón de chicos que son los más sanos y los más frontales y transparentes, decían, ay, quiero hacer ciencia. Bueno, es un momento muy lindo. Ahora pasé de eso a que la gente en la calle me putee porque no se quiere vacunar. Así que me quedo con este momento. Fabricio, bueno, y ahí entramos en esta nueva etapa. Vos decías cómo reacciona el ser humano ante las sorpresas. Y desde diciembre de 2019, pero especialmente desde marzo de 2020, porque vaya que ha sido una sorpresa, te escuchaba por la sorpresa y pensaba en el ministro de Salud que dijo, no, quédense tranquilos, acá no va a pasar nada. Y al final llegó, bueno, la sorpresa del COVID. Y, ¿en serio la gente te decía cosas a aquel que todavía no se quiere vacunar? No, es tan así, pero en redes sociales sí, es muy, la gente está muy violenta. No, la gente, una porción pequeña de gente, pero hay mucha violencia. En ese sentido yo entiendo que es una situación muy estresante y muy angustiosa para todos, pero sí, está violenta. Fabricio, ¿y qué has tratado de llevar como información fidedigna en un mar de fake news, de información, de mentiras y de locuras en el 2020 de la pandemia y ahora también? Sí, hicimos varios proyectos como para tratar de ayudar y llevar información también embebidos en esta situación, viste, con el cinturón, que es bastante acusante para todos. Y hicimos un proyecto que se llamó Info de la Buena, que sigue estando vivo, que es tratar de llevar información a los influencers para que lleven conocimiento científico. También hicimos un proyecto que se llamó Corona Consultas, que era una cuenta de Twitter que respondía y juntaba a mucha gente de distintos palos para responder preguntas relacionadas a la pandemia. Bien. Así que, nada, activos, tratando de sumar. Instagram y Twitter han sido tus dos vectores, hay súper herramientas en esto. Sí, sí, son cuentas personales, o sea, no es que, o sea, no posteo lo que quiero, en el momento que quiero, o sea, no trabajo de eso, no, porque me parece necesario, casi siempre todas las consultas vienen de la mano de familiares, o sea, cuando, no sé, mi mamá me dice bien la tele tal cosa y ahí me activo, no es que estoy todo el tiempo mirando la tele. Pregúntale a Fabricio, pregúntale a Fabricio. Exacto. Fabricio, al principio decías, siento que la ciencia hay que comunicarla porque si no, no es ciencia. ¿Es tan así, es fundamental esa comunicación, esa llegada a la gente? Yo creo que sí, porque, o sea, en el fondo, los que hacemos investigación dependemos de, en gran parte, de la aprobación de la sociedad y de un convencimiento político de que la ciencia no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces, si la gente ve a la ciencia como una oportunidad para tener mejor educación, mejor salud, para hacer que las energías sean más limpias, para cuidar el mar, para tener mejores recursos, bueno, es un buen logro de los científicos tratar de empujar que la sociedad piense en nosotros como un punto interesante. Así que creo que, me parece que el rol de la comunicación es fundamental, no solamente en un ámbito. O sea, está bueno que se comunique todo. O sea, toda la ciencia esté representada, no las que están de moda. Fabricio, con respecto al COVID-19 y a la charla que vas a dar ahora en un rato, virtual, a través del YouTube de IIB Institucionales, el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Biológicas, que cumple 40 años y que te ha convocado para esta charla, sin spoilear, ¿no? Pero, ¿cuál sería el primer gran eje o el primer gran objetivo de lo que quieres brindar a las tres para aquellos que puedan engancharse y participar? No, básicamente quiero contar la experiencia y por qué es importante comunicar ciencia en estos momentos, o sea, cómo funcionan los tren de noticias, o sea, los picos de información, y cómo interviene ahí nuestra memoria, y por qué nos colgamos a veces con información y las noticias se repiten en todos lados. Es algo que mezcla un poco de neurociencia, que es lo que hago, un poco de pandemia y un poco de la situación en los medios. Va a estar de un... Creo que bueno, a mí me gusta la charla. Fabricio, por último, agradeciéndote, pensaba en esto de gasto, inversión, la ciencia, lamentablemente parece que nada puede quedar afuera del radar de lo político o del blanco-negro o de la grieta, pero también eso ha llegado al mundo de la ciencia, pensaba que Asmegec también hace ciencia como investigadora del CONICET, que Sandra Pita también hace ciencia como investigadora del CONICET. Ustedes dentro del mundo de la ciencia argentina, ¿sienten que también ahí quedó esa grieta? Y en todo caso, ¿cómo tratás de avalarla o de pararte de otra manera, de otra forma con respecto a eso? Me parece que la investigación científica, si bien tiene un trasfondo político, porque son políticas públicas, me parece que se tiene que desviar de la discusión partidaria, independientemente de los partidos, de las opiniones, que tengamos en diversos temas, la ciencia es ciencia, si un experimento está bien hecho o mal hecho, un resultado es un resultado, así que lo que tenemos que empujar es que, para que distintos representantes o distintas partes de la sociedad estén seguros de que la ciencia es una solución a un montonazo de problemas, y quedarnos pegados a una situación, por lo menos en mi caso partidaria, a mí no me suma, no estoy acostumbrado, no tengo el deseo, así que trato de investigar, trato de ayudar, trato de comunicar, lo poco que sé, y sumar, siempre sumar, nunca estar buscando otro beneficio que no sea el de llevar ciencia a toda la sociedad. Bien, perfecto. Salí de aquí y te encontrás con un antivacunas, ¿cuáles son los argumentos que le presentás hoy al antivacunas? Se está muy seguro, y es una muy perviente, y una persona radicalizada con sus pensamientos, es poco probable que cambie de opinión, así que no gastaría mucho tiempo. Si es una persona que está con dudas, y está abierta a escuchar información, bueno, hay muchas evidencias para hablar, pero bueno, no está bueno nunca estar en ningún polo, siempre está bueno en temáticas científicas mantenerse en un gris, con pensamiento crítico, abierto a las posibilidades de cambio, porque todo el tiempo el conocimiento va cambiando, la verdad se va corriendo todo el tiempo, y si no estamos preparados para eso, y nos volvemos muy necios y no nos sirve. Totalmente. Fabricio, ¿qué querés hacer en los medios que no hayas hecho hasta ahora? Respirarme dignamente y volver al laboratorio feliz. No, 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 ahora los medios te demandan, son terribles los medios, son terribles. Así que te incorporamos a esa playa de divulgadores, de vos no sos divulgador científico, ya lo sé, pero, no sé, teníamos a Golombek, a Piña, yo voy a agregar ahí a Fabricio Bagliarini, me han hablado maravillas de vos, y te leemos, te seguimos en la red. Fabricio, lo mejor para la charla de hoy, y gracias por estar en este instituto, yo no sé si la relación tiene que ver con que investigaste en algún momento, o simplemente casi como un rockstar te han convocado. No, no investigué, nunca tengo un vínculo muy lejano y cercano, yo todas las mañanas en la radio, había una cámara que enfocaba al instituto, que no tiene ningún sentido porque enfocaba a la playa, así que todo el tiempo estaba hablando del instituto, preste a no conocerlo, así que no tengo nada que ver, solamente me convocaron, y bueno, acepté, me siento súper orgulloso. De poder estar en un festejo tan importante. Te mandamos un abrazo, y que sigan los éxitos en el laboratorio, y en los medios, y seguí contando, porque además, imagino, te pasa con los pibes, sembrás vocaciones Fabricio, y eso también sirve. Dale, muchísimas gracias, un abrazo. El doctor Fabricio Bagliarini, búsquenlo en todos lados, en las redes sociales, en radio, en Filo News, en Chequeado, bueno, el doctor Fabricio Bagliarini, una presencia de lujo para estos 40 años del Instituto de Investigaciones Biológicas, hoy a las 3 de la tarde, va a estar en una charla, en el canal de YouTube, pone IIV, ve larga, IIV Institucional, y ahí entras al canal de YouTube, y podés participar, a las 3 de la tarde, de esta charla del doctor Fabricio Bagliarini, el rol de la ciencia y la comunicación científica en tiempos de COVID-19.